El presidente de la República, Daniel Novoa Singh, al regresar al país este 25 de septiembre, asumió el liderazgo del Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, con el objetivo de coordinar las acciones frente a los incendios provocados que afectan a Quito. Tras la plenaria, las autoridades gubernamentales informaron sobre las decisiones y resoluciones adoptadas. La ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, y la de Interior, Mónica Palencia, suscribieron un convenio para desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional, capacitación intersectorial y elaboración de políticas públicas para prevenir, detectar y combatir delitos ambientales, especialmente los relacionados con el crimen organizado. Precisamente en este sentido, la Policía Nacional informó que aprendió a uno de los presuntos responsables del incendio forestal provocado en el sector de Huápulo con indicios de material inflamable y continúan con el proceso para identificar a otros posibles implicados. Esta persona se suma a los dos capturados por los flaguelos provocados en días anteriores en los sectores de La Gasca y El Panecillo. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.